La satisfacción que uno siente cuando entrega, cuando da, cuando contribuye a la solución de los problemas en nuestra sociedad es única. Y esa inspiración viene de nuestra líder máxima, la señora prefecta provincial, doña Roberta Zambrano. Han sido abandonados por muchos años, por 50 años y en los últimos 14 años que pidieron tanta la ayuda, nunca la tuvieron. Es ahora, es el momento que nosotros inauguramos ya el Puente Naranjal de los Chachis. Asimismo hemos hecho mantenimiento de las vías y hemos trabajado con fomento productivo, donde el día de hoy estamos haciendo una nueva entrega. Estamos trabajando no solamente con lo que son gallinas ponedoras, sino también estamos trabajando con madera, con las huertas familiares. Se está haciendo un trabajo exhaustivo para darle el apoyo, para que ellos puedan reactivar la economía. Ahora ya tienen conexión y la nueva noticia que les traje, el wifi gratuito que ya ellos lo están ahorita utilizando y sobre todo la vía de la T de Zapallo, de 2 millones y medio de dólares que empezamos en el mes de marzo su construcción. Prefectura de Esmeraldas. Roberta Prefecta. Juntos hacia el desarrollo.